Ahí en frío y en hilado, no pase salida, no pase de largo, pasa antes de pura fruta y pura pulpa, dulcecito y refrescante, en dulce y en dileite paladar, puro zumito, puro juguito, no se come. De las lomas de surorientales se ve toda la torre de Colpatria, se ven los cambios de luces en navidad, cuando hay ocasiones especiales como el partido de la selección, el día de la madre, el día del padre. Creo que para cada época del año están cambiando los emblemas, ¿verdad? Se ven mujeres muy hermosas, mire a mi señor. Venga que la voy a enfocar, venga que la voy a enfocar. Es muy importante, no solo por las florecientes, las luces, por los pisos, por lo que es más alto, sino por lo que es muy central. Y aquí llegan muchas personas de muchas partes del mundo, acá a Bogotá y lo primero que quieren conocer es a Colpatria, porque es la torre más alta. Estaba mirando que no me escutiera la cabeza que sí, he mirado a uno, pero no, no estábamos bien. Corazón de Chapulín Colorado, en la torre. Cuando hay, por ejemplo, algo así cultural o nacional que ponen la bandera de Colombia. Las mariposas porque vienen de homenaje a Gabriel García Márquez. Les dan buenas ideas a los niños de poder tener inteligencia.